¿Y tú qué haces? Es algo que me preguntan muchas veces y en algunas ocasiones no sé bien qué contestar. Si bien la magia ha estado presente desde que era niña, cuando jugaba con la energía o hablaba con la luna, no fue hasta hace más de 15 años que estudié diferentes técnicas de manejo de energía, como bioingeniería cuántica, registros akashicos, biodescodificación, terapia transgeneracional, theta healing, reiki, access consciousness y la maestría de agradecimiento. No fue hasta hace un poco más de tres años que encontré verdaderamente la luz en mi camino, cuando de la mano de grandes maestros chamanes y chamanes mayas encontré esta cosmovisión que hoy cambió mi forma de ser y de ver el mundo. Y es ahí donde al recibir el fuego empecé a compartir la magia del temazcal, la magia del cacao, la magia de las ceremonias de bendición de una nueva vida, de bendición de un nuevo proyecto, las ceremonias de unión de los corazones, esta promesa de amor que se hacen para compartir una vida. Y eso, eso es lo que hago, con una semilla de transformación positiva en el corazón de las personas, para ayudarlos a encender su camino, ver su luz y poder vivir en amor, paz y energía divina.